Jesús, mi fiel amigo, muchas veces nosotros nos encontramos en este mundo donde muchas personas nos van a fallar. Y no te hablo de personas que no son creyentes, te hablo de personas que tal vez los has conocido dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, y por qué o X motivo te han fallado. Por eso en el día de hoy Dios quiere recordarte que el único amigo fiel y verdadero se llama Jesús. Jesús es el único que realmente nos demostró con actos y con hechos que Él dio su vida por amor a nosotros. Nosotros en este momento tenemos que sentirnos regocijados, porque hay alguien que realmente nos ama y nos ama de verdad. Jesús puso su vida por darnos la nuestra. Jesús verdaderamente demostró en la cruz del Calvario que sus palabras fueron reales y son reales porque el amor de Jesús nadie nos los puede brindar. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 24 lo siguiente El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más unido que un hermano. Esto verdaderamente nos enseña que más que un amigo es un hermano, esa persona que realmente está con nosotros constantemente. No importa la situación por la cual nosotros vivamos, ese amigo siempre ha de mostrarse como un hermano. Es cierto que en este mundo hay personas con un corazón puro y sincero que podemos llamarle amigo sinceramente, pero muchas veces cuando nosotros colocamos nuestra mirada en esas personas, esas personas nos pueden fallar así como tú también lo puedes hacer. Por eso la palabra nos enseña que nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador Jesucristo, porque Jesucristo nunca te va a fallar y tal vez muchas personas te han fallado, porque tal vez tu mirada ha sido en ellos. Pero ¿sabes algo? Hoy Jesús quiere recordarte que Él está dispuesto a ser tu amigo, que Él quiere tener una relación personal contigo, que Él quiere que tú coloques tu corazón en sus manos y que realmente puedas tener un lazo de amistad con Jesús. Jesús nunca te va a rechazar, Jesús nunca te va a juzgar, Jesús nunca te va a abandonar, Él siempre estará contigo, incluso cuando fallamos, cuando caemos. Jesús siempre estará allí porque verdaderamente Él nos ama, Él nos entiende, Él nos comprende y sobre todo Él siempre quiere darnos lo mejor. Hoy Jesús quiere abrazarte, hoy Jesús quiere darte un nuevo motivo para que sonrías, hoy Jesús quiere darte fuerzas y las necesita, porque Jesús te ama. Jesús no mira tu pasado, Jesús mira tu presente, y si tu presente es darle tu corazón a Él, créeme que Él te va a recibir. Es tiempo de abrir las puertas a Jesús y ese amigo estará contigo en todo momento, en las buenas, en las malas, en las tristezas, en las angustias, en las soledades, en las luchas, en todo tiempo Jesús te amará, te acompañará, porque más que tu amigo es tu hermano, es tu confidente, Él es tu ayuda. Por eso quiero que realmente puedas reflexionar del valor de la amistad que Jesús nos da, porque Él realmente es un amigo y Él quiere que tú cada día lo conozcas, que cada día tú le abras tu corazón, que cada día tú puedas entender que vale la pena tenerlo a su lado, que cuando Él está a tu lado, las cosas, aunque aparentemente sean difíciles, Él te ayudará a resolverlas, porque como Jesús no hay nadie. Así que espero que tu amistad con Jesús sea fortalecida en el día de hoy, y que puedas entender que Él jamás te va a abandonar. Y a pesar de que no entiendas los procesos, Él va a llorar contigo, Él se va a levantar contigo, y Él te mostrará el camino, ese camino recto, ese camino que verdaderamente te llevará hacia su paz y hacia su bendición. Así que espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, porque seguramente vas a encontrar un nuevo video la próxima semana. Que Dios te bendiga.